Luego de caer ante Brasil, la sensación en el aficionado ecuatoriano respecto a la tricolor que dirige interinamente Sixto Bisuete es positiva. Creo que Bisuete conoce a los jóvenes, le da oportunidad, ellos vienen con hambre. Una de las cosas que más satisfizo a los expertos, como es el caso de Dusan Drazkowicz, es esa transición generacional que intenta promover Bisuete. Nosotros tenemos posibilidad de formar más rápida selección en Sudamérica. Así es Sudamérica, el mundo, explosivo, rápido, resistente y potente. Juan Carlos Paredes avala el aporte de los jóvenes en la tricolor. Creo que son buenos muchachos, por algo están acá, hacen muy bien las cosas en su club y ojalá sean así porque lo siguen tomando cuanto acá. Mientras que segundo Alejandro Castillo cree que es bueno el complemento de la juventud con los experimentados. No nos podemos apartar de la calidad de los jugadores que no están, como Felipe, que en su momento cuando estén bien van a dar una mano también a esta selección, así que son chicos que están con una edad también como para seguir dándole mucho más a nuestro fútbol. Y en las últimas horas se confirmó que Ecuador no jugará ante Colombia en el mes de octubre y sí jugará ante Estados Unidos, tal como tenía previsto. Arturo Magallanes, 24 Horas.